Fue en el estado de Maine, localizado en el noreste de los Estados Unidos, cuando el 26 de noviembre de 1827, en una pequeña granja ahora conocida como Fort Hill, nació Elena Wood Harmon y su hermana gemela Elizabeth. Elena Harmon, conocida también como Elena de White, fue una cristiana norteamericana cuyo liderazgo y profecía ayudaron al establecimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Durante su infancia, Elena ayudaba a los quehaceres del hogar y a su padre en la fabricación de sombreros, pero a los nueve años, una tarde mientras regresaba a casa de la escuela, fue golpeada en la cara con una piedra que una compañera de clases le tiró. El golpe le fracturó el tabique de la nariz y casi le costó la vida. Por tres semanas estuvo inconsciente virtualmente en estado de coma. En los años siguientes sufrió una salud disminuida lo que le obligó a abandonar la escuela y no podía continuar ayudando en casa. A todos les parecía que no podría vivir mucho. La salud de Elena la perjudicó de tal forma que en raras ocasiones estuvo en disposición de asistir a la escuela. Ella misma describe sobre esta experiencia. Mis maestras me aconsejaron que dejase de asistir a la escuela y no prosiguiese los estudios hasta mejorar de salud. La más terrible lucha de mi niñez fue el verme obligada a ceder a mi flaqueza corporal y decidir que era preciso dejar el estudio y renunciar a toda esperanza de educación. La educación de Elena Elena fue limitada aproximadamente a tres años. Este hecho genera sorpresa en todos aquellos que estudian su amplia producción literaria. En un viaje a Oregon, Maine, Ellen conoció a un joven ministro adventista llamado James White, James White, con quien se casó el 30 de agosto de 1846. Los esposos White viajaron entre los creyentes y los animaron, instruyeron y en algunas ocasiones reprendieron la indiferencia y el fanatismo. Mientras se alojaban en uno u otro hogar hospitalario, James White hacía los arreglos para las publicaciones de las revistas que se esforzaban para que aparecieran con cierta regularidad. Aunque acosados por la pobreza, la enfermedad y la angustia, los esposos White gozaban del placer de tener su familia junta en su propio hogar. La idea de adoptar el sábado como día de reposo no fue de la señora White. Los esposos White lo aceptaron tras leer un folleto acerca del tema, publicado por el capitán Joseph Bates. Ellos aceptaron el carácter sagrado del sábado como día de descanso y se unieron en la defensa de la misma. Seis meses más tarde, el sábado 7 de abril de 1847, Elena tuvo una visión en la que veía los diez mandamientos, en el santuario celestial con un halo de luz que rodeaba el cuadro. Esto la convenció aún más de la importancia de realizar los servicios religiosos de la naciente iglesia y confirmó su papel como moldeadora de las doctrinas de la nueva religión. Más adelante, el 14 de marzo de 1858, el NGD White tuvo una visión relativa al gran conflicto, la cual es considerada por los adventistas como la más importante de la señora White. El relato de una visión de dos horas fue publicado en la última parte del verano bajo el título, El gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. En sus 219 páginas con tipo pequeño, ella fue trazando los puntos más importantes de la historia con un énfasis particular en los acontecimientos de los últimos días y la recompensa para los fiales. Su primera revelación profética en diciembre de 1844 fue seguida por aproximadamente otras 2.000 visiones en forma de sueños proféticos de noche o visiones de día. La última visión mostrada trataba sobre el bienestar espiritual de los jóvenes. La fecha, marzo 3 de 1915, durante los 70 años de su ministerio público, entre 1844 y 1915, escribió aproximadamente 25 millones de palabras o 100.000 páginas de material manuscrista. Esto es una gran cantidad de escritura. Los consejos tempranos de la señora White en el área de administración y organización de la iglesia, en las ramas de salud, evangelismo médico, educación y publicaciones son bien conocidos. Sus escritos no son anticuados, sino que están al día. En algunas áreas de ciencia y educación, el mundo no ha aplicado todavía los principios y filosofías enunciadas por la señora White. Donde sus consejos han sido puestos en práctica, los resultados han confirmado su origen divino. El esposo de la señora White murió el 6 de agosto de 1881. Por cerca de 34 años, la señora White fue viuda. Trabajó dos años en Europa, del verano de 1885 al verano de 1887. Fue pionera en Australia por nueve años. Los 11 años pasados en el servicio extranjero ponen de relieve el carácter internacional de su ministerio. Fue verdaderamente una mujer que perteneció al mundo, no simplemente a un grupo provisional. Aunque era americana, comprendía que su misión era para la iglesia mundial. El 13 de febrero de 1915 se cayó en su casa en Santa Elena y se quebró la cadera. Murió el 16 de julio de 1915. El funeral fue dirigido el 24 de julio de 1915 en Battle Creek. Fue enterrada en Oak Hill Cemetery, al lado de su esposo y sus otros parientes. Aunque está muerta, todavía nos habla en los 65 libros que ahora están disponibles en inglés y en muchas más traducciones extranjeras. El don de profecía es una señal distintiva de la iglesia remanente. Los adventistas del séptimo día, movimiento de reforma, creen que este don se manifestó por medio de Elena G. de White. Sus escritos son una fuente autorizada y continua de verdad que proporciona consuelo, conducción, instrucción y corrección para la iglesia. Ella testifica que la Biblia es la norma con la cual deben compararse todas las experiencias y enseñanzas. Para mayor información, usted puede recurrir al centro de investigación de los escritos de Elena G. de White, localizado en nuestro campus universitario. Gracias por ver el video.